¡Nuestra sangre es tuya! ¡Kukurova es grande! ¡Nuestra sangre es tuya! ¡Kukurova es grande! ¡Nuestra sangre es tuya! Demir es el mejor, siempre lo será! Demir es el mejor, siempre lo será! Demir es el mejor, y Kukurova es el campeón. Perfecto. Demir es el mejor, y Kukurova es el campeón. Demir es el mejor, y Kukurova es el campeón. Muy bien, suficiente. Gracias. Nadie trabajará esta noche. Todos son libres y celebraremos todos juntos en la casa, amigos. ¡Gracias, señor! ¡Es usted el mejor! ¡A festejar! ¡Delíres es el mejor! ¡Y Kukurova es el campeón! ¿También apoyas a Kukurova, eh? Eso no lo sabía. ¡Delíres es el mejor! ¡Y Kukurova es el campeón! ¿Tú se lo hiciste? ¡Delíres es el mejor! ¡Y Kukurova es el campeón! ¡Vayamos adentro! ¡Y Kukurova es el campeón! Te luciste. No es nada. Tú te luciste en conseguir la copa, así que pensé que celebráramos. Le dije muchas veces que los dos deberían salir a cenar, pero no aceptó. Bueno, quería que celebráramos aquí juntos. Resultó mejor, ¿no? Te lo agradezco tanto. No puedes imaginar lo feliz que me hiciste. La felicidad que siento es mil veces mayor que la de ganar la copa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Me, me, me, Metino Octay es tu hijo? ¡Ah! ¡Eres Metino Octay en verdad! Metiste un gol, ¿cierto? ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Eres muy bueno! ¡Tienes un gran futuro! ¡Te felicito! Y tú no permitas que nadie interrumpa tus sueños. Muchas gracias, abuela, en serio. Si quisiera ser un jugador de fútbol, sería como Octay. Pero la señora Juncar no me dejó. Quería ser jugador de fútbol, pero ella dijo que no era buena idea. ¿Es mi culpa? Así es, sí. De todas formas, eras lento a la hora de jugar. En verdad, los niños de su clase no lo querían. En la clase de deporte solo estaba sentado mientras todos jugaban felices. Hay que reconocerlo, hijo. No habrías triunfado. O al menos eso pensé justo al verte. Así que no es mi culpa. Si eso dice. No puede ser. Merece ser despedida. ¿Cómo pudo dejarlo solo? Tenía que cuidar a nuestro hijo. Era su trabajo. Yo quise contratar a Nimet, pero me engañó con sus referencias. Cariño, tú no eres la responsable. ¿Cómo lo sabrías? Nadie se lo hubiera imaginado. Pero ya se fue. Escuchen esto. Consigamos una institutriz europea. No, Demir. Lo cuidaré yo, ¿de acuerdo? Linda, queremos una institutriz para que puedas tener la libertad de salir y tomar un poco de aire. Bien, entonces que Seher lo cuide. ¿Seher? Sería buena idea que Gulten esté en la costa. Que cocina y que Seher cuide a Adnan. Cariño, Seher es una chica sin educación ni cultura. Insistas con la educación. Yo también soy inculta, Demir. Zulija, otra vez con lo mismo. ¿Por qué lo tomas personal? Eres más culta que la gente con estudios. Cálmate. Ya basta. Por favor, no arruinemos esta deliciosa cena. Pero te digo de una vez, Demir. En mi casa no aceptaré a ninguna extranjera. Eso no. No estoy tan seguro de Seher. La conozco desde que viví en los lodazales. Ella es muy discreta. Digna de confianza. Y además es hábil. Voy a vigilarla muy bien, hijo. No te preocupes. Zanille preparó esto para ustedes. Es un pastel de hojaldre. Hablando de ella. Seher, ¿tú podrías hacerte responsable de Adnan? Yo, señora. Pero no soy lo suficientemente digna. Seher, no digas esas cosas. Sé que amas mucho a Adnan y eres responsable. Y es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que opinas? Ya que ambas la quieren. Está bien. Está bien, entonces. Desde ahora, cuidarás a Adnan. ¿De acuerdo? Como ordene. Vas a cambiar de habitación, Seher. Dormirás donde estaba Nimeth desde hoy. ¡Emil es el mejor! Ya fue suficiente, ¿no? ¡Gafur! Diga, están haciendo afuera. Ya es suficiente, en serio. Bueno, señor, no son nuestros chicos. Hay más gente del equipo que acaba de llegar a apoyar. Están animando un poco. No hay problema, pero si no le parece, hablo con ellos. ¿Y por qué más vinieron? Iba a cenar por el campeonato, según en la tradición. ¿Por qué no me lo dijiste, Demir? No iba a rechazar tu esfuerzo. Para nada. Sí, tuvimos nuestra cena. Puedes ir si quieres. Eso no, iremos juntos. ¿Y qué voy a hacer allá? Los otros directores van con sus esposas. Y no voy a ir sin ti. Madre, vámonos. Ah, no, no. No es buena idea. Yo me quedo. Celebren su victoria. Estoy bien. Iré a ver a los chicos. Seher, lleva a Adnan a su habitación, ¿quieres? Se tiene que acostumbrar a ti. Ven aquí, amor. Te ves tan hermosa. Estoy enamorado. Mientras viva, lo estaré. Siempre pensé que amar a alguien era lo más importante del mundo. Pero parece que hay algo más importante todavía. Ser amada. Sí. Disculpen, me llevaré al pequeño. No, Seher, llévalo más tarde. Claro, señora, lo que usted diga. Seher. ¿Me llamó señor? A partir de ahora, cuida mucho como te vistes. Ya no eres una empleada. Eres la institutriz. Después te daremos tu atuendo, Seher. Deberás usarlo todos los días, ¿está bien? 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 ¡Gracias!